Le damos la bienvenida a todos los que se han conectado a este link de la maestría en creación y dirección escénica. Continuamos con nuestro ciclo de encuentros con maestras y maestros del teatro. Hoy vamos a tener la charla de denominadas formas expresivas en el teatro moderno ruso. Tenemos con invitada a la maestra Lénea Básina de la Universidad de Sao Paulo. Es un honor para mí presentarla. Yo creo que todos los estudiantes de la maestría estamos muy, muy agradecidos de tener a ellas como estar en clase directamente en Rusia, en el GITIS, en el Instituto de Altos Estudios Artísticos. Lénea es una moscovita. Vuelvo y la presento. Ella es como una de las tres hermanas de carne y hueso. Vive, adora Moscú. Ella es egresada de una universidad muy prestigiosa, que es la Universidad Aldo Munozov, donde tiene maestrías en literatura comparada y es doctora e historiadora del arte. También ella es doctora en un maravilloso instituto donde yo la conocí, que se llamó el Instituto de Altos Estudios Artísticos de Moscú, donde fuimos discípulos del grandísimo profesor Vitas Seriunas en el sector de Hispanoamérica. Y pues Lénea actualmente, desde hace muchos años, es docente de una de las más prestigiosas universidades de Latinoamérica, como es la USPI, la Universidad de Sao Pablo, donde está en la Cátedra de Estudios Culturales, Elena. No, no, no. La Cátedra de los Estudios Rusos. Historios... Es donde ella es especialista en Tostoy, con una amplísima cantidad de artículos y de disertaciones, de Dostoyevsky, también es una amante maravillosa de toda la literatura de Dostoyevsky, y sobre todo de Chekhov y de Stanislavski. Bueno, también es especialista en Bunin, en Leskov, en Gorky, y actualmente la profesora Lena Vassina es maestra de nuestra maestría en creación y dirección escénica, en la cual está dedicando un módulo maravilloso de Historia de la Dirección. Hoy, pues hablaré a ella hoy de este tema que se llama Formas Expresivas en el Teatro Moderno Ruso. Bueno, Elena, entonces muchísimas gracias, buenos días en Sao Pablo, donde ya está siendo la tarde casi, y bienvenida a este encuentro con los estudiantes de la maestría de la Licenciatura en Arte Dramático de Bogotá, de Buenaventura, con los estudiantes de la Casa del Teatro, y bueno, y con todas las personas del gremio teatral e interesadas que se han querido conectar en la mañana de hoy. Buenos días a todos. Antes de lo más nada, yo quiero pedir mis disculpas por mi portuñol, porque es muy, muy difícil hablar, hablar en un idioma extranjero que yo no lo sé bien online, en Zoom, entonces yo hablo portuñol, pero hay maestros, Alejandro, Everett, Má, que me pueden ayudar en la traducción del ruso a español, a castellano. Me perdonen, por favor, y por favor si hay algunas preguntas, si algo en mi portuñol no está claro, pero ustedes pueden escribir en el chat, en el chat, y yo y mis amigos, mis colegas me van a ayudar. Entonces, me gustaría, me gustaría de hablar hoy sobre el teatro ruso, actual, moderno. El tema de mi charla es formas expresivas en el teatro moderno ruso. Y como Alejandro dice, yo soy rusa, yo soy moscovita de Moscú, y es realmente el grande privilegio chatral, no es grande privilegio, no es grande privilegio existencial, pero es ciertamente el grande privilegio teatral. Yo siempre digo que tengo mucha suerte de haber nacido en Moscú en esta meca teatral, porque realmente si, por ejemplo, Los Ángeles, Hollywood, es el centro de China, de cine, cine actual, Moscú es considerado el meca teatral desde el final del siglo XIX, cuando Konstantin Stanislavski y Vladimir Nimerovich Danchenka fundaron el Teatro del Arte de Moscú. Y la intención de la creatividad teatral, de la vida teatral en Moscú, en Moscú y en la Rusia en general, nos debemos a estos grandes maestros del teatro ruso, a Stanislavski y a Niemerovich Danchenka. Hay una gran cantidad de teatros en Moscú, y yo debo decir que una cuarta parte de todos los teatros ruso se encuentran en Moscú. Hay también la vida teatral muy, muy intensa, muy interesante en San Petersburgo, pero yo no lo sé tan bueno como la vida teatral en Moscú. Y yo principalmente voy a hablar sobre los directores de Moscú, Moscú, que yo he visto con mis propios ojos, porque es muy, muy difícil hablar del teatro, de los espectáculos que usted no he visto. Entonces, esta mini charla es una charla muy pessoal. Yo voy a hablar de mis gustos, preferencias teatrales, pessoales. Y hablando de Moscú, entonces, una cuarta parte de todos los teatros ruso se encuentran en Moscú. ¿Y cuántas son los teatros en Moscú? Hay ahora, en este año, en 2020, hay 97 teatros estatales y 140 escenarios estatales. O sea, 97 teatros estatales tienen sus compañías estábiles, como la red de grandes. La mayoría son los teatros federales del Estado de la Rusia y hay algunos teatros municipales. Y los actores en todos estos teatros, ellos son funcionarios públicos. Ellos reciben el salario cada mes. Y algunos actores participan, actúan en los espectáculos cada noche. Como regla, hay presentaciones teatrales todos los días de la semana. Sábado y domingo hay dos funciones teatrales, de la mañana a la tarde, a mediodía para los chicos y a la noche, a las 7 de la noche, a las 19 horas de la noche, en todos los teatros. Y estas compañías, compañías estatales, son compañías, como yo dije, estables y del repertorio. Es la traducción desde el Teatro del Arte de Moscú, cuando Stanislavski y Nymaroyi Danchenka, ellos decidieron la composición principal del repertorio, las obras clásicas, las obras contemporáneas, las obras nacionales, las obras internacionales, como regla, cualquier compañía estábile tiene esta composición del repertorio. Pero algunas compañías estatales, ellos tienen más de que uno escenario. Hay escenarios para trabajos de cámara, por ejemplo, como el Teatro del Arte de Moscú, no tienen escenarios de cámara o como el Teatro Bachtangov, como el Teatro Maikovsky. Hay funciones paralelas. Y hay siempre, ¿sabes? Siempre mucha dificultad de comprar las entradas para las funciones teatrales. Ellos costan ahora en Moscú una fortuna, una fortuna, la media de 100 dólares para un buen espectáculo. Y cuando hay festivales llega a mil dólares. Pero, pero, pero siempre hay superlotación. Claro que los alumnos del teatro, los críticos teatrales, amigos de los actores, de los directores, tienen la posibilidad de asistir a los espectáculos gratuitamente, sin pagar. Y esto nos salva. ¿Por qué yo digo esto? Porque el teatro es una arte de gran prestigio, ¿sabes? En Moscú, en la Rusia, y tiene el papel súper, súper importante como formador de la opinión pública, como participante en la lucha de resistencia al régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a hablar, yo voy a hablar sobre eso. Y yo hablo solamente sobre el teatro dramático. Es obvio que hay teatro большой, que es teatro de ópera y ballet. Hay teatro Stanislavski, Niemiroviš Danšenko, musical, de ópera y de ballet. Yo no voy a hablar, yo voy a hablar solamente del teatro, del teatro dramático. Y, además, de esos 97 teatros estatales, hay 250 teatros privados en Moscú. Y 200 teatros privados tienen sus propios escenarios, sus propios tablados. Y es obvio que hay algunos teatros, hay algunos teatros estatales y particulares, muy, muy comerciales. Y nosotros decimos, y Moscú, me diga qué teatro, qué compañía teatral le gusta, y yo voy a decir quién tú es. Porque hay, por ejemplo, había una división muy, muy trágica de la compañía del teatro del arte de Moscú. Y la compañía del teatro del arte de Moscú es dividida en dos compañías. Un, el teatro del arte de Moscú, Chekhov, que es el teatro más brilloso. Alec Bakov, el grande actor teatral, durante muchos años era el director artístico del teatro. Pero antes, el director Alec Yefriyemov, Alec Yefriyemov. Pero hay otra compañía del teatro del arte de Moscú, que es el teatro, ahora se llama el teatro del arte de Moscú, Gorky. Sí, porque Chekhov y Gorky fueron dos autores dramáticos rusos muy, muy importantes para formación del teatro del arte de Moscú al final del siglo XIX y al inicio del siglo XX. Pero hay una diferencia tremenda entre estas dos compañías que quedan en dos predios, predios edificios, dos tablados diferentes, cerca de un kilómetro, una compañía de la otra compañía. Pero hay un abismo, una distancia de millones, de milhares de kilómetros entre estas compañías. Porque el teatro del arte de Moscú, Chekhov, es una compañía muy abierta de la búsqueda de vanguardia, que invita a muchos nuevos directores. Yo voy a hablar de eso. El teatro del arte de Moscú, Gorky, es la compañía más conservadora, más de derecha, más fascista, fascista nacionalista, nacionalista que tiene en Moscú. Yo nunca voy a cumprimentar a alguien que va a asistir al espectáculo en el teatro del arte Gorky. Y a veces mis amigos extranjeros, ellos hacen una mezcla de esas dos compañías, ellas compran las entradas, billetes para asistir al espectáculo en el teatro del arte de Moscú, Gorky. Y después me dicen, Elena, Elena, es un horror, ¿qué teatro es este? Que tú hablas tan bien, pero era una cosa asustadora, nacionalista. Pero son las realidades de la vida teatral de Moscú. Y yo siempre digo también que siempre, 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 yo pienso que es más de que un siglo. Deja los espectáculos, empiezan a las siete horas de la noche, antes del jantar. No es, es muy importante asistir al espectáculo en, ¿cómo se llama? En jihum, 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 megalodny jihudak. Y comer, 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 comer después. El teatro ruso siempre tiene la relación muy tensa con el poder estatal y con la censura. Y esto también desde la época de Stanislavski y Nemirovich Danchenka, desde el inicio. Por ejemplo, cuando Stanislavski estrenó los pequeños burgueses de Mishania, ¿no? Los pequeños burgueses de Gorky había policía en los caballos, en los caballos, caballería, caballería. Sí, caballería, policía, caballería, porque temían los protestos, los protestos del público del arte, del teatro del arte de Moscú contra el gobierno del czar. Y ahora, en la última década de 2010, esta oposición, este conflicto entre el teatro y el poder ha aumentado, ha intensificado, ha intensificado mucho. Cuando la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos son limitados en la sociedad, el teatro casi siempre pasa a primer plano y las reemplaza con sí mismo. Es una ley de la vida teatral rusa. Era así en los años, por ejemplo, 60 del siglo XX, cuando ha aparecido una compañía política de oposición, de resistencia muy, muy importante, Taganka. Sí, Taganka y Taganka en la Unión Soviética era una isola de libertad en el estado de la censura. Y para comprar billetes, para asistir a los espectáculos de Taganka y del director Yuri Lubimov, el gran director del teatro soviético, el público y los espectadores pasaban dos o tres días en la fila solamente para comprar las entradas. El teatro desempeñó este papel de la isola de la libertad, de discusión del lugar donde hay discusión política. En los años de estancamiento de la Unión Soviética, el teatro como sustituto de una prensa y una vida política libre. Como yo dije, era así en la época de la censura soviética y es así ahora. En la década de 2010, el teatro apareció en una variedad de cualidades. Ahora una cátedra, ahora un templo, ahora un bastión del libre pensamiento. Esta época estuvo marcada por la aparición de nuevos tipos de espacios, con nuevas tareas y funciones, la significativa influencia de la dirección europea, el agravamiento de las relaciones entre teatro y poder, así como la búsqueda de nuevas formas incluidas las digitales. Y nosotros debemos, debemos siempre, hablando de teatro, debemos siempre pensar que el teatro es un arte que existe aquí, aquí, aquí ahora, en contacto directo con el público y con el contexto sociopolítico. Yo no conozco otro tipo de arte que tenga una interrelación tan intensa y tan importante para su estética, para su lenguaje formal como el teatro. Y como yo dice, hay múltiples, múltiples formas ahora del teatro. Pero, lamentablemente, yo aprendí, en el teatro ruso hay una ley muy trágica. Cuanto peor es la situación política en el país, más represión y menos libertad, más intensa y rica es la vida teatral. Más evidente es el deseo de las compañías del teatro de resistir la represión, la supresión de la libertad y buscar nuevas formas artísticas de oposición al poder. Como dijo Lenin, con todo cinismo político en relación al país, su país, cuando peor, mejor. Lamentablemente, yo veo esta regla para la vida teatral rusa. Cuanto peor la situación política en el país, cuanto más represión, tanto mejor para energía teatral, para creatividad teatral. Yo veo que el teatro necesita un nervio para catalizar la expresividad. Es muy trágico, no es, pero el teatro es el arte que no puede existir en la situación. Por lo menos el teatro ruso, yo no conozco tan bien otros teatros. Yo quería decir que el teatro, el teatro ruso no puede existir en la situación del conforto, ¿saben? De confort, de confort, de confort, el teatro precisa, el teatro precisa, ¿qué es esto? Alguien está conhaqueándonos, pero no sé quién será. Sigue tranquila que estoy ya, ya, ya. Bien, yo estaba, yo estaba hablando, ay, 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 yo voy. Sobre el confort, maestra. Ah, sí, y la situación de confort es muy mala para el teatro. Y también, pero en mi experiencia, muy, muy longa de la vida de una mujer vieja, yo puedo decir que para nosotros, los seres humanos, también el confort, el confort no es bueno para nuestro desenvolvimiento como los seres humanos. Cuando nosotros salimos de la situación del confort, igual al teatro, nos empezamos a nos desenvolver y buscar los medios de sobrevivencia con una intensividad más grande. No, nosotros también precisamos un nervio. Hablando sobre el teatro ruso de las últimas décadas, yo debo decir también que un factor muy, muy importante del desenvolvimiento de esta expresividad teatral y de la búsqueda de las nuevas formas, eran los festivales internacionales del teatro. Ahora hay muchos festivales internacionales del teatro. Ahora, en el año retrasado, había en mí, en 2000 hasta 2019, porque nosotros sabemos que 2020 todos los festivales, todo el mundo, el mundo paró. Y yo quiero citar dos festivales más importantes, de mi punto de vista, para los cambios para el desenvolvimiento del teatro ruso. Los, el primer festival internacionales del teatro, el primer festival tuvo lugar en el otoño de 1992. Y yo debo decir que yo trabajo por este festival hace muchos, muchos años, ¿no? Y realmente este festival que era una prueba de la clase teatral rusa, ¿no? De los teatros rusos de existir en un espacio cultural abierto y sin fronteras. Este festival ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la expresividad, la búsqueda de nuevas formas por el teatro, por el teatro ruso. Es el festival bienal, no es cada, no es cada año. Y Valeria Chandra, el director de este festival hasta el inicio, es un genio que ha unido, ha unido muchas, muchas grandes compañías teatrales mundiales, internacionales, muchos grandes directores, internacionales, de todos los continentes, de Australia, de América Latina, de Asia, de África, de Europa, con los actores, los directores, la clase teatral rusa. Es también, es una, el festival teatral es una cosa muy, muy importante. Y otro festival teatral que era muy importante en la formación de la expresividad, la búsqueda de nuevos lenguajes, el festival NET, Nuevo Teatro Europeo, Nuevo Teatro Europeo, que se celebra en Moscú desde 1998. El programa de cada festival NET es una amplia gama de géneros, desde una lectura innovadora de una pieza clásica, que es muy, muy importante, yo voy a hablar de esto, hasta una actuación multimedia. Esta diversidad es presentada por los mejores directores de la nueva ola del teatro europeo y le permite componer el cuadro más completo del arte teatral contemporáneo. El programa está formado por los directores del arte del festival, los críticos de teatro, Marina Davidova y Ramón Daljansky, mis buenos amigos que han visitado Brasil varias veces y conocen bien el teatro brasileño, inclusive. Ramón Daljansky estuve en 1920 en el año pasado, en el año pasado, en el festival internacional de San Paulo. Otro factor muy importante en la vida teatral rusa es el mayor premio del teatro, Máscara de Oro. El premio nacional de teatro ruso, Máscara de Oro, fue establecido en 1993 por el Sindicato de Trabajadores del Teatro de la Federación de Rusia y se otorga y se otorga a representaciones de todos los géneros del arte teatral, drama, ópera, ballet, danza moderna, opereta y musical, teatro de marionetas. También, la Máscara de Oro es un festival de teatro ruso que presenta los espectáculos más importantes de las ciudades rusas en Moscú cada primavera. Inclusive ahora hay festival Máscara de Oro, gracias a Dios nosotros pasamos por la segunda onda de pandemia y ahora en Moscú todo está abierto. El Máscara de Oro es muy importante como el premio y como festival nacional porque en dos últimos décadas aparecieron muchos teatros regionales muy, muy, muy importantes que participaron de este festival y que ahora definen, determinan también nuevas formas de expresividad, de expresividad teatral. Y ahora yo voy a hablar un poco sobre el teatro y el público, pero me gustaría preguntar si hasta ahora todo está claro en mi portuñol, hay preguntas, hay comentarios. Muy bien, Lena, vamos siguiendo perfectamente, estás hablando cada vez mejor español, muy bien. Todos, 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 todos entienden. Ahora no hay preguntas en el chat, muy bien. ¿Por qué? Porque Alejandro, para mí la cosa más fácil es hablar ruso y tú o Everett pueden traducir. Vamos, digamos en español, muy bien, muy bien. Muy bien, bien, si hay preguntas, si hay comentarios, por favor en el chat escriban. Entonces, el teatro y el público. Ahora, ahora en el teatro ruso. Los directores teatrales de hoy, no siempre, pero muy a menudo, asumen no la unidad, sino una división en la audiencia, en el público. Como, por ejemplo, en las representaciones de los directores, yo voy a hablar, como Bagamola, Cerebrinica o Butuso. O incluso estos directores teatrales, ellos, ellos buscan atomización de la gente en la platea, cuando todos se quedan solos con lo que ven. Y cada uno tiene su propia interpretación de lo que ve, diametralmente opuesta a lo que ve su vecino. Esto es inherente a la composición del arte actual moderno en sí. No se propone la tarea de unir la sala en un impulso común, sino que establece una tarea, en cierto sentido, se vuelve artístico, separarla, de modo que todos estén buscando su propia respuesta a alguna pregunta. Para mí es una característica muy actual y muy diferente de aquello que era antes. Siempre, por ejemplo, cuando yo hablo de la Fundación del Teatro del Arte de Moscú, yo hablo que la idea principal era el teatro accesible a todos y la idea del teatro casa. Cuando la platea, el público estaba unida, como acontecía, por ejemplo, en las funciones de las peces de Chekhov, se unían, se unían en una emoción, no en una emoción única. Ahora, y es la característica de toda la arte contemporánea. Yo pienso en las artes visuales también, la atomización de la gente en pantalla. Y es el teatro que te hace buscar su propia respuesta, sin su propia respuesta, a las preguntas que los actores, el director, te hacen en el pajo. Y yo puedo decir que el teatro ruso tiene una característica muy marcante. El teatro actual es el teatro del director. ¿Y qué edad tiene la dirección? Nosotros sabemos, un poco más de 100. Antes de eso, el teatro existía fuera de la expresión personal. El director del espectáculo era un conjunto de algunas convenciones, una tradición. Todo estaba planeado, clasificado, de modo que quedara claro en qué escena, por dónde salir, cómo pararse, estas famosas marcaciones de misancenas. El director no necesitó escribir explicaciones, el dramático no necesitó explicar nada. En algún momento, el teatro se emancipa de la literatura como resultado de la aparición de la figura del director que comienza a interactuar activamente con el texto para ofrecer su gestión. Puede ser un texto moderno o puede ser un texto clásico, lo que predomina en el teatro ruso contemporáneo. Actual, no importa. Luego, el director se convirtió en la figura principal del proceso teatral. Comenzó a seleccionar claves especiales, claves maestras para el texto. Comenzó a descifrarlo, comenzó a poner el texto contrario a lo que estaba escrito en él. Esto es una función, el papel muy importante del director. Descubrir, abrir, desconstruir el texto dermatúrgico. No es una lectura pacífica, al contrario, es una lucha muy, muy intensa siempre entre el director teatral y el texto dramático, el actor dramático. Y es nueva concepción de las relaciones que surge exactamente con la figura del director. Yo debo decir para ustedes que estudian el arte dramático y el arte teatral, que el principio de la pedagogía teatral rusa, este principio fue fundado por Stanislavski en el inicio del siglo XX, que los alumnos teatrales durante cuatro años de graduación, ellos estudian con el maestro principal, que es director teatral. El director teatral es maestro, pedagogo teatral también. Esta función es muy, muy importante. Claro que los alumnos del teatro, ellos tienen muchas clases con otros profesores de voz, de expresión corporal, de canto, de danza, de muchas, muchas cosas. Pero el maestro que es director y pedagogo siempre es uno. Y él forma actores, no es para su compañía, para sus objetivos artísticos. Sus objetivos artísticos. Y yo debo decir también que este proceso de busca de un nuevo lenguaje, de nuevas formas, significados y géneros, en la última década, especialmente, últimas dos décadas, especialmente, este proceso es muy, muy intenso. Y toda la magia es que este proceso está sucediendo ante nuestros ojos. No es, podemos ver el hecho de que hace tres años pudiera haber sido una súper innovación. Ya no sorprende hoy y parece ser el curso habitual de las cosas. El buen teatro moderno ruso avanza hacia formas complicadas, profundizando significados y ampliando el espacio, incluso con el minimalismo externo. Y yo quiero llamar la atención a ustedes al papel súper, súper importante que en esta búsqueda de nuevas formas de expresividad del lenguaje teatral que juegan los textos clásicos. Una característica distintiva de la situación teatral rusa moderna es la fenomenal prevalencia de los clásicos teatrales sobre las representaciones, funciones de textos modernos. Cada vez más textos clásicos se están convirtiendo ni siquiera en un objeto para la puesta en cena, sino en una excusa. Desde el cual tú, como desde, para, no, para, 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 un, si, si convierten en un trampolín para la creatividad, imaginación libre de los directores teatrales. Un espectáculo puede enfatizar una ruptura con el texto, criticarlo, dialogar con él, haciendo abierto, haciéndolo abierto y relativo. Es una cosa que yo siempre llamo la atención, que el texto clásico es muy, muy importante porque es el texto abierto. No hay ningún contenido fixo para siempre que está en el texto clásico. Hay muchas posibilidades de lecturas, de interpretaciones, de contenidos por esto. Los textos clásicos son los clásicos. Como resultado de esta estructura abierta del texto clásico, la función, la puesta en cena teatral del texto clásico, se altera el equilibrio entre los componentes visual y textual de la actuación. Este tipo de relación entre el texto y la escena solo fue posible en la era del teatro de director Maduro con una de sus direcciones principales. El director asume las principales ambiciones creativas, el autor más conveniente para él resulta ser un autor clásico. Entonces, yo voy a pasar ahora, voy a citar algunos nombres muy importantes, solamente algunos muy importantes del escenario del teatro ruso actual. Algunos yo voy a citar que me gustan, otros que no hay tanto, pero yo quiero ser muy objetiva y darles la posibilidad de tener esta visión general de qué se pasa en el teatro actual ruso. El primero director que yo voy a citar es, y yo voy a compartir la tela ahora, es Konstantin Bogamov. Konstantin Bogamov es un fan terrible, un fan terrible, como se dice del teatro ruso. Nosotros somos formantes en la misma facultad, en la Universidad de Moscú, Facultad de las Letras, y su padre era mi colega del Instituto de Altos Estudios en el Arte. Él tiene la formación muy, muy sólida, muy profunda en las humanas. Konstantin Bogamov, maestro de la extravagancia, conocido por sus más que extraordinarios interpretaciones de clásicos, se hizo especialmente famoso gracias a las interpretaciones de El Mundo Ideal, la fece de Oscar Wilde y los Karamazovs, basada en la novela de Dostoyevsky. Dos de estos espectáculos puestos en escena eran hechos en el palco del Teatro del Arte de Moscú, Chekhov. Y ahora, hasta el año pasado, Konstantin Bogamov es director general del Teatro Dramático en la calle Malabrón, calle Malabrón, y hace poco ha acontecido la primera estrella en el Teatro Malabrón, hace dos semanas, no pienso, tres semanas, no, 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 hace un mes, que era el escándalo tremendo. Él es el grande provocador. Yo quería mostrar para ustedes, guau, 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 por ejemplo, este espectáculo basado en el texto clásico, Lear, no hay quien Lear, Rey, Rey, Lear, de Shakespeare. Rey Lear. Ajá, de Bogamonov. Toda la acción acontecía en la Unión Soviética stalinista de los años 40, en el año 1900, 1940. Este espectáculo Bogamonov ha puesto en escena en San Petersburgo con la compañía estatal Estable de San Petersburgo Priud Comediantov. Priud Comediantov. Nosotros podemos asistir un poquito trailer de Rey Lear. Yo voy yo voy a intentar hacer esto. Alejandro, tal vez usted puede me ayudar. Por favor, este YouTube. ¿Es posible? Micrafón, micrafón. Necesito que tú lo compartas al chat. Ah, en chat. Sí, yo no puedo. Ahí te escribo acá. Yo voy colocar en chat. Pam, pam, pam. Y pum, yo coloco en chat. Yo preciso así. Yo te puse acá. Ajá. Es pequeño, estrella. Estrella. ya. Momento, momento, ya. Voy, 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 voy. Eh, voy, 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 voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. La famosa tragedia de Shakespeare, Rui Lía, Constantine Bogamolo se convirtió en una comedia negra combinando aparentemente incompatibles en una sola actuación. El nuevo Lir de Bogamolo es una combinación de entretenimiento extremo mezclado con teatralidad agresiva y una actuación grotesca muy característica con bromas y atracciones, con reflexiones sobre el mundo moderno, el lugar del hombre en este mundo. Esta apasionante historia habitada de acuerdo con las leyes de la estética provocativa es errónica y trágica, dura y lírica al mismo tiempo. Yo voy a mostrar para ustedes más un, más un, algunos, solamente un minuto. Compartir la tierra, compartir la tierra, la tela. Sí, por ejemplo, ustedes pueden ver esta estética grotesca, macabre. Y más un minuto. Y más un episodio de King Lea. Todos los personajes masculinos son interpretados por las mujeres, inclusive King Lea es mujer, una actriz fantástica, y los personajes femeninos al contrario por los hombres. Vamos a ver. Muchas gracias. ¡Vamos a ver. No, no, no. No, 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 no. Los ojos de Gloucester. Otro espectáculo de Begamoloff, nosotros podemos asistir un poquito. Yo voy a pedir a Alejandro la ayuda. Es el perfecto marido o el marido ideal de Oscar Wilde. Vamos a asistir, después yo voy a hacer los comentarios. El minuto 29, porque es longo, Alejandro, por favor. Algunos espectáculos... ¿Es Begamoloff? 29. Ajá. Bien, bien, bien. Puede ser aquí, acá. ... 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 ¡Hm! ¡Limitaría lo no quiero, наверное, que también hay amigas con tu amores! ¡Muñcay lilla a suro, ¡Pues상rras nosotros mismos pechando! ¡Sos cada una nueva كora por perdida! ¡Bolge estamos nos vemos! ¡Necesito, ¡aparece que nos haces en la cumulación! ¡Vamos, desde que los años aquellos que había sabido! ¡No se conocen calles tus destinos! ¡Tiendo bien, pienso, ¡Pues de que te llevas! ¡Estas leyes en el muqueciste, y nos trajo en los pavos de la alcaldía, ¡es como un sonedilla! ¡Cada, si es el flájo, Haganos teznos aquí! y el talento violento de bogomola Y la pieza clásica no es de Oscar Wilde, pero desde Londres a finales del siglo XIX la acción se trasladó a Moscú en 2013, la estrena de 2013. El Kremlin, la actual elite gubernamental rusa, es el principio objeto de burla. Y nosotros reconocemos las asociaciones entre los personajes de la pieza de Bagamolov y los miembros del gobierno. Y toda esta destrucción moral del gobierno ruso. Y Bagamolov dice, es muy muy importante para mí, con esta puesta en escena he probado que es posible trabajar en el principal escenario del país sin censor interno. Y la censura en la Rusia actual es muy muy rígida, muy dura. Y una cosa más, dice Bagamolov, la libertad eres tú mismo y nadie excepto tú se hará libre. Saben, y nuestra lucha por la libertad, la libertad de expresión es muy 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 importante en el régimen de represión de la libertad. Y una vez, una vez, al final del segundo acto, los jóvenes aparecieron en el escenario del Teatro de Arte de Moscú gritando protestos. El público no se dio cuenta de inmediato de que esto no era parte de la actuación. A juzgar por las declaraciones de personas descontentes, se indignaron ante la escena en la que una mujer desnuda es levantada al techo. La pose de la actriz repite la crucificación. Nosotros vemos esta escena ahora, ahora mismo. Expresaron su indignación con violencia. Muchos espectadores consideraron que este truco era la idea del director del propio Constance en Bagamol. Un día después, un participante de la acción que se autodenomina activista ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa, muy 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 conservadora, explicó sus puntos de vista sobre el problema del teatro impactante, impactante de esta manera. En las funciones de Bagamol hay siempre, hay muchas veces, había muchas veces los protestos del público de esta ala más conservadora de la sociedad rusa que apoya el régimen de Putin. Como es en Brasil, los bolsonaristas, por ejemplo, que protestan contra el teatro de Bagamol. En el espectáculo de Karamazov, una cabeza del porco, de cerdo, era jugada durante la función en la escena, en el palco del Teatro de la Arte de Moscú Tcheca. En protesto, sí, en protesto contra la interpretación del texto clásico de Dostoyevsky. Otro, yo voy a hacer el siguiente, a mudar un poquito. Otro director, yo hablo mucho, otro, yo voy a intentar ser más, más curta. Otro director muy muy importante, jugado, preso y jugado por el régimen es... Juzgado, juzgado, juzgado. Juzgado, juzgado. Es Kirill Serebrynikov, sí, Kirill Serebrynikov. Durante dos años había el proceso contra Serebrynikov. Él era acusado de gastar el dinero público, pero el juzgamiento era contra la posición libre de oposición, no era de protesto de oposición, de Kirill Serebrynikov. Inclusive yo, cuando estuve en Moscú, participé mucho de este... De cómo nosotros, nosotros, los amigos, apoyadores de Serebrynikov, nosotros íbamos a los procesos, juzgamientos, ¿saben? Sisiones de juzgamiento para ayudar a Serebrynikov y para... Para escuchar el absurdo que acontecía, que acontecía. Me gustaría dar como ejemplo el espectáculo de Serebrynikov, que se llama... No sé cómo traducir ni en portugués, ni en inglés, ni en español. Atmarovsky. 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 ¿Congelados? Como congelados, como... No, pero es una gira que dice, los jóvenes que participan en los protestos en la Rusia y que son presos y... Golpeados. Ajá, por la policía son llamados Atmarovsky o son los jóvenes que protestan. Vamos, vamos... Ver, es el clipe de este espectáculo. Atmarovsky es el inicio de... Y ustedes pueden ver solamente... Solamente... ¡Ay, ay, ay! Estos grados, estos grados son usados en Moscú y en la Rusia contra los protestos. Los protestos en la calle sin policía coloca estos grados. Grades, grados se llama Rishotky. Esas, esas vallas, esas vallas. Entonces, esas vallas es el escenario del espectáculo de Cerebrininkov que era estrenado en el espacio alternativo fábrica, en una fábrica, Vinzavot, Vinzavot, en una planta. Y es bien pequeño. Es serenado. Y es Cerebrininkov. Policía es. Policía, 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 Pol Vamos. Son torturas policiales, interrogaciones policiales y la policía secreta. Hace poco había los protestos, en Moscú hace un mes y poco, y más de que cinco, cinco milares de los jóvenes fueron presos y pasaron hasta diez días en la prisión. Bien, es solamente para dar una idea de este director. En la puesta de escena de Atmarovsky de este espectáculo, el teatro político ruso finalmente ha emergido del sótano a un amplio espacio escenio. Srebrinkov era ganador del premio Máscara del Oro por este espectáculo. Srebrinkov y sus alumnos del teatro eran alumnos del teatro, que son jóvenes que participaron en los protestos y que hicieron esta puesta en escena. Encontraron a sus héroes en la calle durante un año y medio fueron a mítines, mítines, manifestaciones, entrevistaron a fascistas, nascistas, 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 ruso y nascistas. Así se llaman los más conservadores, los más de derecha que apoyan el régimen Putin. En los primeros minutos de la actuación hay la sensación de que ha venido el público, que ha venido a manifestación, al lugar del protesto, en la calle, en lugar del teatro. Es el nombre muy, muy importante en el teatro político actual ruso. Siria Brinikov combinó la máxima relevancia del tema con la máxima expresividad de los medios expresivos, la reconocibilidad de las imágenes. Al entrar en el seño, el público parece estar en una manifestación en el centro de Moscú. Con las convenciones de la escena escénica, lenguaje, rejas de aluvión, bajas, como se habló, por necesidad se convirtieron aquí en todo el mundo, desde una cama de hospital hasta un cerca de cimiento. Otra característica del teatro actual ruso es lo que se llama teatro documental. En este teatro no se utilizan textos literarios como material dramático principal, sino textos documentales, entrevistas, actas, cartas, diarios, conversaciones, escuchadas, etc. O sea, utilizan verbatim. Verbatim es solo una de las técnicas del teatro documental, a veces denominado como género teatral verbatim. Verbatim significa literalmente cuando la forma de hablar del personaje se reproduce con absoluta precisión en el escenario con todos sus eufemismos y jargon, jargon, jiria. Jargon, jargon, jiria. Y en la escuela del teatro dramático del Teatro del Arte de Moscú había el espectáculo de los alumnos del teatro muy, muy interesantes, importantes, que tenían mucho éxito. Eram hechos por Dmitri Brusniquen, el pedagogo, el director, en este género del teatro verbatim. Sin verbatim. Verbatim, el teatro documental quiere escuchar la verdad, saber la verdad, no quiere la ficción. Otro fenómeno interesante en el contexto del boom documental fue el nacimiento de la nueva compañía teatral llamada Teatro.doc, el nombre que habla por sí solo. Teatro.doc fue creado en 2002 en Moscú por los autores dramáticos, autores dramáticos, escritores. Yuliana Griemann, el casal, y Mijael Ugar. Además del impresionante número de obras siempre nuevas de actores jóvenes, Teatro.doc es responsable de la organización del festival documental, teatral documental, del género documental, en Ljubimovka, es el lugar muy, muy querido, la dacha, la casa del campo, de Konstantin Stanislavski, que se convirtió en el espacio para eventos teatrales. Y Teatro.doc organiza varios laboratorios y seminarios. La estética documental es vista por los líderes de Teatro.doc con una posibilidad de romper con la tradición del teatro clásico que sea fuera la ficción artística. Ellos son contra la ficción. En contraste con la estética de la ficción o la imaginación artística, el Teatro.doc proclama que toda pieza documental debe su nacimiento a hechos indiscutibles, factos, factos, no hechos, dados, factos indiscutibles a personas reales, a sus actos y su presencia en él aquí y ahora. El manifiesto, yo voy a leer para ustedes, para que ustedes tengan idea de la importancia del teatro político engajado hoy, ahora en la Rusia y Moscú. Yo voy a leer el manifiesto del Teatro.doc que resume muy bien sus objetivos. Teatro.doc refleja los agudos conflictos de la sociedad actual. Estudia las áreas limítrofes con la existencia del hombre. Agradece la posición conflictiva del autor. Está interesado en temas provocativos. Se interesa por nuevos puntos de vista sobre los fenómenos habituales. Está interesado en técnicos innovadores para la creación de obras teatrales. Teatro.doc está interesado en temas no cubiertos anteriormente por el teatro. Para el teatro.doc, la sensibilidad y la claridad del discurso son importantes. Para el teatro.doc, el peso social del trabajo es importante. Y el teatro.doc niega el concepto del arte por arte. Por arte. Hay muchos. Este teatro fue cerrado. Como se dice el tablado, el edificio del teatro hace poco fue cerrado por el poder municipal. Y ahora el teatro, la compañía está en búsqueda de nuevos, nuevos, nuevos lugares. Es el teatro de cámara, muy pequeño. Hay siempre muchos protestos, muchas provocaciones contra este teatro de la extrema derecha rusa. Como en los espectáculos de Bogamolov. No solamente las funciones teatrales son, tienen el nervio del discurso encajado político, pero las funciones se tornan ese espacio que reflete la división y los conflictos en la sociedad rusa de ahora. Un de los últimos espectáculos, yo voy, Alejandro, yo quiero terminar, yo quiero, Alejandro, yo quiero pedir aquí, muestra. Es el espectáculo que se llama Salir del armario de Nana Greenstein, el texto de Nana Greenstein, autora dramática joven, muy, muy conocida y dirigido por Nina. Usted no puede, o puede, solamente también, Alejandro, 19, yo pienso, el minuto 19, solamente para dar, sí, para dar la impresión como es. Yo no puedo, solo para dar la impresión como es el espacio muy pequeño, muy de cámara, y trata el tema prohibido en la Rusia, el tema de homosexualismo. Y los actores de este espectáculo que también, que también tenían los protestos durante las funciones. Ellos dicen que todos tendremos que salir del armario. Alguien necesita hablar sobre su habitación, alguien sobre su estado mental, alguien más sobre algo, más que constituye una parte importante de su personalidad y carácter, una parte importante de su vida. El armario es oscuro, una persona no debe tener miedo de estar sola, una persona no debe estar sola en absoluto. Ha llegado el momento, dicen la directora y la autora, de salir del armario. Alejandro, es lo siguiente, es una parte de mi charla, pero yo pienso que yo hablé mucho de más. Yo quiero parar ahora aquí y si hay preguntas, si hay comentarios, yo puedo responder. Pues por ahora no hay preguntas en el chat, yo simplemente quisiera hacer una aclaración que tiene que ver con el teatro DOC, que es muy interesante con el concepto de teatro verbatim, también que en Colombia no se maneja mucho, creo que es un término inglés. Y verbatim es la marca de las memorias, se acuerdan de los discos que había, de las unidades, de esas unidades que había de extracción. Esas unidades tenían un poco la idea de este teatro es capturar a la persona sin ningún tipo de interpretación. Y los espectáculos son realmente conmovedores, porque claro, yo por ejemplo escuché en un festival, vi en un festival una obra en la cual las actrices hablaban de la... En Rusia, por ejemplo, hay una cantidad enorme de mujeres que nunca han tenido un amor, porque son mujeres que trabajan en los coljoces, en las afincas, en las haciendas. Y es una, ustedes saben, en Rusia murieron muchos, muchísimos hombres, y hubo casi una generación de mujeres que nunca tuvo un hombre. Entonces esos monólogos eran simplemente un momento casi de catarsis con ellas, porque las actrices respetaban la puntuación, la respiración, y era conmovedor. Yo nunca creí que eso me pudiese pasar en una sala. No están actuando, están simplemente reproduciendo como con las técnicas del teatro verbatim, del teatro doc, a estas personas. Y es maravilloso. Pues yo creo que ha sido una charla maravillosa en el sentido de que nos ha abierto también la idea de que es un teatro, hoy por hoy, profundamente político, que no es un teatro... Claro, en un momento, en 1991, mi maestro decía que la gente era más interesante prender el televisor que ir a teatro, porque el país estaba cayendo, los debates estaban ahí, pero claro, el teatro ha logrado capturar nuevamente la atención política del auditorio, y claro, con consecuencias, los que los están haciendo de manera muy buena, pues Cerebrinico fue una noticia mundial. La prensa francesa ha estado escandalizada con lo que pasó con Cerebrinico, y muy poco en la prensa oficial rusa acerca de lo que ha pasado, de por qué le cerraron su teatro bajo la excusa de malos manejos financieros. Era el director del teatro, se llamaba Teatro Meyerhorn, ¿no? El teatro de Cerebrinico fue Elena. Google Center, Google Center. Al Google Center, perdón, del Google Center. Entonces, Frida dice, ¿qué tan profundo e importante llega a ser el trabajo con el director? ¿Y qué tan de acuerdo estaría en que en otros países se llevara a cabo tal trabajo? Esa, ah, yo estaba, me perdone, yo estaba leyendo los comentarios, ¿qué tan profundo e importante llega a ser el trabajo con el director? ¿Y qué tan de acuerdo estarías en que en otros países se lleva a cabo? Sí, yo creo que Fredaber, un poco la profesora explicó muy bien acerca, digamos, cómo el trabajo del director ya deja de ser solamente la reproducción de un texto, sino que el teatro a través de la dirección termina siendo un teatro muy personal con un sello de qué quiere decir el director y se vuelve un teatro de testimonio y de interpretación política y social de lo que está pasando en un país. En Colombia yo creo que tenemos evidentemente a directores como Fabio Rubiano, como Carolina Vivas, como muchos directores de El Matacandelas, etcétera, etcétera, que han tenido esa capacidad, bueno, el TEC, por supuesto, que tuvieron esa capacidad de transformar el teatro en una interpretación política de la sociedad. Hay una pregunta aquí que preguntan cómo era vivir el teatro en la época soviética. Del teatro, del teatro, ¿cómo era vivir? Del teatro. Del teatro, sí. Ah, del teatro. Día del teatro, sí. Del teatro. En la época soviética existían solamente los teatros estatales, pero al final soviéticos censurados, la censura era una cosa muy, muy pesada, pasaba por cualquier espectáculo antes de estreno, pasaba por tres funciones de censura y censura, comités de censura del Ministerio de la Cultura que venían para escuchar cada palabra, cada asociación. Pero al final de la Unión Soviética, en los años 80, empezaron a aparecer las compañías teatrales pequeñas en los porones, en los porones, porones clandestinos, casi clandestinos, padvalas, padvalas. Sí, como los sótanos, los sótanos, los sótanos, los sótanos, los sótanos que presentaban los espectáculos de los autores prohibidos por la censura soviética. Por ejemplo, el estudio Celavieck, el hombre, de Raman Kozak, que presentó en el sótanos el espectáculo Inmigrante de Slavieck, del autor dramático polonés. Y eran esas compañías, compañías de los profesionales del teatro, que ganaban su vida en los teatros estatales soviéticos, pero tentaban hacer alguna cosa libre, buscaban la libertad, era por el público pequeño. Hay otra pregunta, pues Elena no es rusa, pero considera que a pesar de la situación política colombiana o en general latinoamericana, ¿cree que hay más libertad que en la Rusia soviética o que podría llegar a un punto así? Sí, 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 sí. Hay mucho más libertad, por ejemplo, en el Brasil, de que en la Rusia de ahora. Sí, porque todos los instrumentos de poder de reprimir la expresión, la libertad de expresión, de reprimir los protestos, son instrumentos del régimen soviético. ¿Qué representa exactamente el teatro conservador ruso moderno, solo el gobierno o también una idea de superioridad genética? O sea, si hay algo de superhombre es la obra. El teatro conservador ruso es el teatro apoyado en las tendencias ideológicas de la derecha. De un lado es nacionalismo, casi fascismo ruso muy, muy azotador, muy horrible. Y la iglesia ortodoxa rusa, que es muy, muy conservadora, que hace esta unión con el gobierno de Putin, con el poder, y que defiende los valores tradicionales, morales, no es, y lucha con toda diversidad, no es, de las orientaciones humanas. Y hay también compañías, compañías que se llaman espirituales, de la iglesia, que hacen principalmente la propaganda, ¿saben? La propaganda. El teatro conservador ruso es el teatro de propaganda. Yo tengo un comentario, pues, para que usted de pronto lo explique un poquito más. Yo no sé si se quedó claro para los oyentes esta idea de que los estudiantes entran a la escuela para un profesor o un maestro. Muy buena pregunta. Y los grandes, principales, principales directores del teatro son pedagogos, gestores de las escuelas teatrales rusas. Son principales en Moscú, el instituto académico teatral, vicens, contigo, vicens. Un instituto, que es decir, como universidad teatral, academia teatral, hay la escuela del teatro de la arte de Moscú, hay la escuela del teatro Bartangos y hay la escuela del teatro Mahler. Mahler, el teatro dramático fundado en el siglo XIX, es, por ejemplo, el teatro muy, muy conservador, que es muy tradicional, que apoya mucho el poder, el gobierno, el poder. Para mí el teatro absolutamente muerto, ¿saben? El teatro del siglo, no del siglo XX, pero del siglo XIX. Pero como regla, estas escuelas de la arte dramática son muy progresivos. Y los directores, grandes directores, todos, una vez en cuatro años, en el inicio del año, ellos participan de las pruebas del ingreso a la escuela y escuelan unos 15, máximo 20 alumnos. Hay el concurso tremendo, tremendo, por un lugar para entrar, son las escuelas estatales, para entrar en estas escuelas del arte dramática. Hay 360, mi amigo ha hablado, por un lugar hay 360, había en la escuela del Teatro del Arte de Moscú, por ejemplo, había 360 candidatos por un lugar. Entonces, ellos escuelan estos actores y hay siempre interrelación entre las clases en la escuela del arte dramática y en el teatro, compañía, donde trabaja el director. Y desde pequeños, desde el primer año, los actores, ellos asisten a los ensayos, repeticiones, participan de pequeños montajes, papéis y siempre también ellos hacen espectáculos, espectáculos estudiantiles de los alumnos durante todos los cuatro años de formación y después el director pedagogo invita a los mejores para trabajar en su compañía. Entonces, hay educación formal en la escuela del teatro y hay al mismo tiempo educación práctica en la compañía del director. Elena, hay una pregunta muy importante de la gente de Bosa, en Bogotá, de Chimilinagua, que dice, maestra, el gran César, un gran actor, que dice, maestra, considera que los sistemas y dirigentes latinoamericanos y europeos buscan que el teatro político desaparezca? No, ¿quién busca? El gobierno quiere que el teatro político desaparezca. No, mi gobierno ciertamente quiere, pero yo he visto últimamente muy, muy bueno teatro político europeo, y gracias a los institutos democráticos europeos, el teatro político, como por ejemplo, Rímen y Protocol, es maravilloso, tiene toda la posibilidad de expresión libre. No sé, yo no veo, yo no veo cómo decir, yo conozco cómo yo vivo, trabajo en San Pablo, yo veo, yo conozco bien la vida teatral brasileña, pero yo no veo que el gobierno brasileño, el Ministerio de la Cultura, por ejemplo, ve el peligro en el teatro. En la Rusia, el gobierno, ve el peligro muy, muy grande en el teatro, como formador de opinión pública, de la mentalidad de los jóvenes, por esto hay siempre represiones. En el Brasil, yo pienso que, me disculpen, que el gobierno, el gobierno actual es tan estúpido, es tan sin cultura, que no sabe lo que es el teatro, y no sabe sobre el poder del teatro, por eso no ve ningún peligro en el teatro. Maestra, una pregunta, sí, yo creo que la gente de Bolsonaro ni siquiera sabe qué es eso, entonces no les preocupa, pero mira, una pregunta de Cabeto, de la Casa del Teatro Nacional, ¿cómo se explica la tensión entre tantas compañías estatales, fuente de libre expresión y la censura estatal? Yo creo que es frente, ¿cierto? Ah, no, 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 tantas compañías estatales, fuente de libre expresión y la censura estatal. El teatro es el lugar donde yo hablé de esto, aquí ahora, tú tienes el director, los actores tienen la posibilidad de libre expresión, sí, en el momento de la función, no es en el momento del espectáculo, pero hay siempre presión del lado del gobierno para cerrar, para cerrar, para no pasarse de firmar, arrestar y etcétera. Para meterlos en la cana, para meterlos en la cárcel. Y, y espugués, y asustados. Y asustados. Sí, el proceso, por ejemplo, de Sirebrenica, él es proceso demostrativo para mostrar para todos los directores, toda la clase teatral, si ustedes van a insistir en el teatro político del protesto, su destino será igual a Cerebríñegov. Tú vas a perder todo y Cerebríñegov hace poco, hace un mes, ha salido del centro teatral que él propio ha creado. Entonces, es una cosa muy, muy trágica. Bueno, mira, Elena, qué pena abusar de ti, pero dos cosas más, aunque no es una charla sobre pedagogía plenamente, pues, pero dice una pregunta maestra, ¿podría aplicar, ampliar un poco más sobre el proceso pedagógico en el momento en que el director se comunica con el actor? Necesitamos dos horas más de charla. Ay, es una, no, es, 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 es tan, es tan amplio, profundo, complicado. Yo pienso, y Alejandro, Ma, Everett, ustedes, maestros, conocen muy, muy bien este proceso. Ustedes pueden hablar muy, muy bien sobre esto. Es otro tema de otra, de otra, de otra charla. De otra charla. Sí, no, porque es muy, muy, muy difícil para mí hablar tanto en español. Español. Si ustedes quieren, yo puedo comentar más cinco minutos otros nombres de la dirección rusa. Pero, mira, Elena, por ejemplo, hay unas preguntas muy importantes porque ya se nos va a cortar esto. Dice Lucía Maya, Lucía, que fue de la maestría, dice, en la pandemia Bolsonaro hizo que los actores siguieran trabajando. Eso atenta contra la vida de los teatristas. ¿Cómo esta pandemia ha modificado las prácticas en Rusia y en Brasil? Ah, el teatro online, Zoom teatro, saben, todo esto, todo esto, la búsqueda de nuevas formas. En Brasil ahora estamos viviendo la segunda, hola, hola, hola. El segundo pico, el segundo pico, o sea. El segundo pico es muy difícil, muy trágico, pero en Rusia hasta en los momentos más graves de la pandemia los teatros continuamos a funcionar con pequeños, con 20, 30, 40, 40, 40, 40 por ciento. Entonces, en la Rusia no era totalmente online. Sí, había pequeñita, pero había la vida teatral y, por ejemplo, yo estuve en Moscú durante el invierno y segunda onda, segunda onda, en las máscaras, con las luces, con distancionamiento social daba para asistir a los espectáculos. Era una cosa triste para mí, a mi punto de vista, porque los teatros los rusos no se están acostumbrados. Siempre tienen los bons, los espectáculos que me gustan, los directores que me gustan. Siempre tienen cien por ciento de lotación, ciento y diez por ciento de lotación, porque hay personas, los alumnos están en las caderas, en los espacios del teatro, pero cuando hay 30 por ciento y hay muchos, muchos vacíos en la, en el teatro del arte de Moscú, por ejemplo, en el teatro Vatangov, no hay tanta energía, no hay, no hay, no hay esta irredación, es muy difícil para los actores en el escenario, es muy difícil para el público también. Vamos, vamos a darle, Edgar, tenías el micrófono habilitado, pero no lo usaste, Edgar, nuestro amigo del gremio teatral, mientras Edgar trata de conectarse, hay una pregunta que es muy bonita, que dicen, ¿por qué las personas antes de cenar o comer miraban los espectáculos? Se refiere a lo que tú hablabas, si le puedes escuchar, mejor eso. No, yo siempre hablo de esto, que las funciones empiezan a las siete horas antes del jantar, yo brinco con mis alumnos, alumnos, saben, brasileños, que el teatro es más importante de que jantar, de que cenar, solamente esto, la comida espiritual, es más importante para los rusos, de que comida material, la cena. Yo me recuerdo siempre como la compañía de Antonio Araújo, del maravilloso director brasileño, estaba en Moscú en el Festival Internacional Chekhov, y después ellos pidieron un estagio con Anatoly Vasilev, todos los actores, toda la compañía. Y yo estaba traduciendo este estagio, eran los ensayos de la gaviota, ¿sí? Ustedes saben, análisis activo de la gaviota que Anatoly Vasilev hace, sí. Entonces, ha empezado a las diez horas, y a uno de la tarde, dos de la tarde, no hay almuerzo. Y los actores brasileños empiezan a quedar muy, muy nervosos. Elena, y cuando es el intervalo para almuerzo, yo digo, este maestro, Anatoly Vasilev,